Aparte, a ver, en donde están ensuciando vidas, arruinando familias, reputaciones, o sea, creo que tampoco es tan sano para quien. Aseguran que ella tuvo un idilio, un amorío en la juventud con André Maritz. Al final, yo creo que también tendríamos nosotros que decidir qué es lo que vamos a consumir, ¿no? Pues ahí está Andrea Legarreta, que pues desmiente, desmiente, dice que solamente lo vio un par de veces en toda su vida. Eso, o sea, creo que tampoco es tan sano para quien lo está leyendo, ¿no? Siendo muchas de ellas mentiras. Se descubre la verdad detrás de Andrea Legarreta y André Marín. No creerás lo que dice. Amigos, todo parecía una simple especulación, hasta que un fuerte mensaje de Alex Caffey prendió las alarmas. ¿Por qué esta insistencia en negarlo? La verdad, amigos, es que Andrea se enojó cuando se tocó el tema. Si fuera solo un rumor sin fundamento, lo ignoraría, ¿cierto? Pero ella no lo hizo. Reaccionó tajantemente. ¿Acaso hay algo que ella quiere ocultar? Al final, la tristeza por la partida de André Marín no ha podido ocultar el murmullo creciente. Si el río suena, es porque algo lleva. Sin embargo, Andrea rompió el silencio de manera furiosa, asegurando que solo lo vio unas cuantas veces. Nada que ver, dijo. Pero su reacción nos deja con más preguntas. ¿Por qué negó tan rotulundamente algo que supuestamente no ocurrió? Y aquí es donde entra Eric Rubin en la ecuación. Sabemos que recientemente han estado más cercanos. ¿Podría ser que este desmentido tan vehemente tiene algo que ver con Eric, temor a perderlo del todo? Lo que está claro es que Andrea no quiere que esto la persiga. Pero entonces, ¿por qué preocuparse si no hay nada que ocultar? La reacción de Andrea ha sido vista como algo inusual por muchos. Nadie espera que una figura pública como ella, que ya ha lidiado con cientos de rumores, se enfurezca tanto por algo que no es verdad. ¿Qué hay detrás de su negativa? Las redes están saturadas con teorías. Algunas señalan que quizás no quiera manchar la memoria de André Marín. Otros piensan que teme de lo que podría decirse de su pasado si la verdad sale a la luz. Después de todo, Marín ya no está aquí para contar su versión. Y entonces surge la verdadera pregunta, ¿es esta una cuestión de respeto por el oxiso, o hay algo más grande en juego, ¿podría ser que el vínculo con Eric Rubin sea el verdadero motivo de su nerviosismo? Después de todo, los rumores sobre una posible reconciliación entre Andrea y Eric no han dejado de sonar. Y con cada nueva negación, el público se queda más intrigado. Andrea sabe cómo manejar la atención mediática, pero esta vez parece haber dado un paso en falso. ¿Por qué reaccionó con tanta fuerza? Nadie lo esperaba, y ahora todos quieren saber más. Andrea Legarreta se encuentra en el ojo de la tormenta mediática. Sus reacciones, sus silencios, todo indica que este tema la incomoda más de lo que debería. En una industria donde los rumores son pan de cada día, ¿por qué Andrea se tomó tan a pecho este en particular? ¿Será que hay una verdad más profunda que aún no conocemos? Ya sabemos que su relación con Eric ha estado en constante revisión, y quizás este es un caso en el que lo no dicho, pesa más que lo hablado. ¿Será que este rumor está más cerca de la verdad de lo que ella quiere admitir? Pero todo está por verse. Los comentarios de su hija Mia Rubin, sobre lo mucho que sus padres están juntos últimamente, también nos hacen pensar. ¿Está Andrea protegiendo esa relación en proceso de recalentado? Hay quienes ya han señalado que si no fuera un tema tan delicado, Andrea lo habría dejado pasar. Pero no lo hizo. No quiere soltar a Eric, y cualquier vínculo con otro hombre podría poner en riesgo esa posible reconciliación. ¿Es este el verdadero motivo detrás de su negación tan vehemente? El tiempo lo dirá, pero las duras críticas ya empiezan a resonar. Sale a la luz, quienes han sido los amantes de Andrea Legarreta, no podrías creerlo. En esta ocasión, nos adentraremos en los rumores y vínculos amorosos que han marcado la vida de la famosa y encantadora conductora, Andrea Legarreta. A lo largo de los años, Andrea Legarreta ha captado considerablemente la atención, no solo debido a su trayectoria profesional, sino también por su vida sentimental. Dada su prominencia como figura pública, naturalmente nos intriga conocer quien ocupa un lugar especial en su corazón. Antes de contraer matrimonio con el también cantante Eric Rubin, Andrea Legarreta dejó varios corazones rotos y experimentó múltiples romances. Desde temprana edad, Andrea Legarreta Martínez, reconocida como Andrea Legarreta, inició su carrera como modelo en anuncios comerciales. A los ocho años, se sumergió en el estudio de canto, baile y actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa, conocido como el CEA. Andrea Legarreta ha participado en diversos programas, entre ellos, Nosotros los Gómez, Tres Generaciones, Plaza Sésamo, La Telenovela, Carrusel, Papá Soltero, y muchos más. Además, incursionó en el ámbito musical como integrante del grupo, Fresas con Crema, y dio inicio a su carrera como conductora en el programa titulado, Música Futura. Sin embargo, en esta ocasión nos centraremos en su vida sentimental. Su primer novio fue Andrés Bonfilio, compañero de la cantante en, Fresas con Crema. Mantuvieron un romance algo discreto que duró aproximadamente un año. A pesar de que esta relación llamó mucho la atención en su momento, hay escasez de imágenes y fotografías que documenten su tiempo juntos. A pesar de la discreción en su relación, Andrea Legarreta y Andrés Bonfilio llegaron a ser protagonistas de una conocida revista de espectáculos. Posteriormente, Andrea mantuvo una relación con un hombre llamado Eduardo, quien no estaba vinculado al mundo del entretenimiento. Esta relación perduró durante siete años, y según se rumorea, tenían planes de contraer matrimonio. Sin embargo, al parecer, Andrea buscaba a alguien que estuviera más alineado con sus horarios y compromisos laborales. Supuestamente, Eduardo le habría pedido a Andrea que se alejara de la televisión, lo cual no concordaba con los deseos de la conductora, llegando finalmente a la ruptura de esta relación. Indudablemente, Andrea Legarreta figura como una de las personalidades más destacadas de México, reconocida no solo por su talento sino también por su belleza. Se rumorea que tuvo un breve romance con uno de los hombres más conocidos a nivel internacional, nos referimos a Luis Miguel, también conocido como el Sol de México. Aunque se especula sobre la relación entre Andrea Legarreta y Luis Miguel, lamentablemente no existe ni una sola fotografía que documente su tiempo juntos. En el verano de 2018, Andrea Legarreta colaboraba con Carlos Ferro en un programa televisivo, lo que llevó a que se especulara sobre una posible relación romántica entre ambos, debido a la evidente química que compartían. Sin embargo, Andrea Legarreta salió a aclarar la situación, generando aún más atención mediática. En sus declaraciones, Andrea señaló que Carlos Ferro era su novio, a pesar de haberlo visto.